el bálsamo ya sienta así el bálsamo amigos amigos qué tal cómo están bien espero que estén súper genial súper tranquilo mire estamos en el municipio de bueno estamos en el municipio de chiltiupán señores esta vez andamos aquí haciendo el proceso de bálsamo como es que se extrae bueno es una tipo sabia que se saca de un árbol y después se utiliza para ciertos medios para todos entre otros derivados así que van a ver el proceso hay en el doctor raúl ya grabando y siempre con su conocimiento nos va a dar ahí su análisis así que quédense amigos aquí están ya amigos trabajando bueno vamos a bajar porque quiere ver cómo es el proceso miren esos trapos que están ahí ya los torcieron este ya fueron pasaron su vida útil ya que es allá este es el bálsamo purificado bueno aquí es el bálsamo purificado y saldón ahí ahí están torciendo miren apurar regata viejito ahí está y y y Si quieres poner la penicita ahí. Ya va a ver cuando va a ir flotando y saliendo. Si. El agua va. Miren que proceso amigos para sacar el bálsamo. Miren que proceso. Miren que proceso. Ese es el puro bálsamo. Ese es el puro bálsamo. Como que fuera aceite. Miren. Ese es el puro bálsamo. Miren. 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 Pura fuerza se saca esto. Jajaja, debe estar bueno ya. Jajaja. Jajaja. ¿Está duro? Jajaja. 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 Buena torcida le dieron, pa. Si, este es el proceso que lleva. Para sacar el bálsamo. Para sacar el bálsamo. Pero el bálsamo, usted me decía que no se mezclaba con el agua, va. No. O sea, como el bálsamo cae abajo. Si, y va con el agua. Y después van sacando el agua, sacan el agua. Ya de ultimo, cuando se termina, se le saca toda el agua. Quedan los negritos. Si. Bien viscosa de serba. No. No es puro. Líquido. Como el aceite quemado, va. Jajaja. De ahí se pasa otra vez al fuego. Ah, de verdad. Es la purificación que se le da. Si. Bueno. Porque ahí como está, solo es leche. Si. Es leche la cosa. Bueno amigos. Después que hicieron algo, trabos aquí los compas, miren. Ahí está el resultado. Puro bálsamo. Bueno, para que es el bálsamo? Para que? Para el bálsamo? Para que? Ya lo utilizan para bastantes. Para el perfume, para. Para la toba. Para la toba. Para los dulces que venden de. De bálsamo. Que le llaman. Ajá, eso desde los dejo sale Sí, ¿verdad? Caramelo Todo eso lo utilizan para el balsamito Ajá, el bálsamo Ajá Bueno Si usted le duele el estómago y toma un poquito de agua De eso, le quítale El olor de estómago Bueno, tiene buenas proporciones No, es que eso todo Sí Bueno, les voy a mostrar, amigos Los sacos, donde está Miren Tiene bálsamo, ¿ya? Sí, esto tiene bálsamo ¿Cómo es que se puede ver que tiene bálsamo? Aquí tiene Aquí cayó uno Sí, es que como aquí Aquí no se nota, pero este tiene todo Está impregnado Sí Ahí está bien imprimido Sí Sí, todo eso es Y el estoraje de la cáscara Es esto, amigo Ajá Y esta es la cáscara La cáscara ¿Esto es? El estoraje ¿Qué es eso? Lo de la cáscara del palo Ajá El palo es el pélago Sí Le quita lo que se quema Ajá Y sale eso Ya molido Ya sale ¿Y eso para qué lo ocupan? Esto lo llaman para San Medio Si usted lo echa en el fuego Le hace humo, va Ajá Para los zancudos Para todo eso Ajá Es de esa misma Lo voy a mostrar Y qué van a hacer con esta cáscara Eso es eso Ah, eso mismo Lo vamos a torcer Así como ahí va Ajá Lo pasamos por la prensa Y luego lo venimos a tirar ahí Y para torcerlo ¿Qué es lo que le sacan? Con agua Le sacan agua Con agua Sí, es lo mismo Ah, lo ponen a hervir siempre Sí, ve Sí El mismo proceso El mismo proceso Sí, porque si no No le sale el bálsamo Ajá Ajá Aquí no desperdicia nada No, aquí no No, aquí todo Oye Es el estoraje Estoraje Sí Sí, esto Esto Ahí huele rico Si usted lo huele Ajá Sí Huele rico Bueno amigos Este es el estoraje Huele rico Doctor Huelelo Ya tengo Ya tengo para Echármelo todas las tardes Sí Ve que cuando uno está purificando El humo Cuando él Está a punto Y si uno lo ensuelve Le purifica Todos los Los riñones Pero todo eso No le explica a nosotros Gracias a Dios No No padecemos de enfermedad Así de tos De gripe De nada Ah, de veras Tanto estar odiando Oye, como prácticamente Es el trabajo que hacemos Para el no 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 Sí pues Ajá El toraque El toraque ¿Eh? 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 ¿Ahí de qué problema le digo? Que no Es el estoraque Y de eso lo ocupo para Bueno Sí, sí No se desperdicia nada El estoraque Esto es un bagazo Pero eso lo utilizan Para hacer salmerio Dice Ya poquito huele Pero aún así huele Doctor No, si siempre huele ¿Eh? Como que es que va a acabar Pero no es eso No es que es toraque Es el cabal Como si fuera Sí, así se mira Como si fuera estiércol Es marihuana viejita De casaca Están traficando aquí Ya va a estar No, mentira Mentira Sigamos ahí ¿Eh? ¿Y qué? ¿Está mando? Es el doctor El doctor ya nos va a dar Una explicación acerca de esto El doctor es Especialista en bálsamo Que sacó Un doctorado En Roma Italia Y pues sabe de todo El doctor Raúl Bien amigos Es algo muy importante E interesante Que quiero comentarles Perdón Es que aquí están los trapos Con bálsamo Estos trapos Estaban impregnados Hacemos de caso Que este es el bálsamo El árbol Entonces aquí Los rajan Le hacen una cortadura Y ahí meten Los trapos Hasta Veamos No sé Cierto tiempo Se sacan Y se traen Esos trapos Para acá Y ahí van a pasar Aquí Aquí los meten A hervir Miren Están hirviendo Ya después Que está hirviendo A cierto Cierto tiempo Pasa A la extracción Que hay allá Y después La refinación Que lo vuelven a hervir Para que quede Puro el bálsamo Porque tienen que sacarle el agua Interesante Tiene que sacarle el agua Tiene que sacarle el agua